Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.51 minutos. Si la semana pasada en nuestro tipo de huellas, tras las huellas de la sierra, hablábamos de que existen variedades de topónimos, algunos de ellos referidos al agua, ¿de dónde vienen los que dan nombre a masas de agua como son los ríos? Hoy con Guillermo Herrero vamos a buscar el origen de los nombres de los principales ríos de nuestra comunidad de Madrid. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Encantado de estar aquí otra vez. Encantada de que me lleves de paseo por los ríos, que además me parece un paseo estupendo. A mí me encanta acercarme a la ribera de los ríos de nuestra comunidad. Y bueno, si ahora lo hacemos sabiendo cuál es el origen, en algunos casos como hipótesis de su nombre, pues mejor que mejor. Así que vamos a repasar algunos de ellos. Perfecto, pues mira, podemos hablar, por empezar por algún sitio, por la zona oeste de la provincia y trasladarnos al río Alberche y a uno de sus afluentes, que es el Cocio. Por ejemplo, por empezar por el Alberche, es un río que nace en una sierra de la provincia de Ávila, la sierra de Villafranca, junto al pueblo que se llama San Martín de la Vega del Alberche. No hace falta decir el por qué se apellida de la Vega del Alberche. Y después de un trayecto de 177 kilómetros, desemboca en el Tajo, a la altura de Talavera de la Reina. Sobre su nombre, el río Alberche, ha dado, como siempre, Sonia, hablamos de muchas teorías. Y esto es un poco también lo bonito de la toponimia, que nadie sabe exactamente el por qué se llamó así. Y una de las más reconocidas dice que viene del árabe albirka, que albirka sería algo así como, se traduciría como estanque, laguna, pero a su vez viene de barco, de río. Es una palabra árabe, por supuesto, que como digo, sería estanque, laguna, pero lo que parece que coinciden todos los etimólogos es en que el río tomó el nombre del pueblo de Alberche del Caudillo. Y otra teoría, además, indica que Alberche, no vendría el nombre de Alberche del pueblo, que daría luego nombre al río, no sería, en este caso, una de origen árabe, sino que sería un nombre de persona godo, del nombre albiricus, y el genitivo albirici sería el que podría haber dado nombre aquí al río Alberche. ¡Qué trabalenguas, eh! Albiricus, cuyo genitivo albirici. Bueno, pues ahí tenemos las hipótesis acerca del nombre alberche. Y me hablabas también de uno de sus afluentes, del río Cofio. El río Cofio, este, como hemos dicho, es un afluente de... tiene 51 kilómetros de recorrido, y su nacimiento también está situado en Ávila, en el pueblo de Peguerinos, en la sierra de Malagón. Entra en la provincia de Madrid, por la zona de Valdequemada, de Robledo de Chabela, y desemboca en el embalse de San Juan, que está construido, es un embalse que está construido sobre el río Alberche. Sobre su nombre, sobre el origen del río Cofio, pues es un nombre totalmente único. Es muy complicado el encontrar otro topónimo llamado Cofio o algo parecido. Tan solo se parece a uno que hay en Cantabria, que es Cofio, y probablemente ambos dos deriven, así por decir, una teoría, aunque ni mucho menos estamos seguros, de que puede derivar de Cofio. Cofio, que era la forma medieval de decir Cojo, decir que alguien era Cojo, de hecho hay alguna aldea que se llama así, que se llama Coxio con X, y puede ser que hubiera alguna aldea cerca del río y que por eso se llamara así. Y mira, como curiosidad también se menciona un Petro Costio, es decir, Pedro el Cojo, en 1037, en un monasterio de Logroño, en un monasterio de Balvanera. Bueno, qué curioso también este topónimo. Vámonos a otro río, en este caso, al río Henares. El río Henares, que nace en la famosa Sierra Ministra, cerca de Orna, una pequeña aldea que está muy cerquita de Sigüenza, pues ahí es donde nace. Y tiene un recorrido, en este caso, de 160 kilómetros. Es uno de los más largos que pasan por la provincia. Entra en la Comunidad de Madrid, por los Santos de la Homosa, y desemboca en el Jarama, muy cerquita, seguro que lo conocerán bien los vecinos de Mejorada del Campo, que es en el término municipal donde desemboca en el Jarama. Sobre su nombre, ¿por qué se puede llamar así Henares? Bueno, pues hay que remontarse a épocas pasadas, incluso a la época de los árabes, ya que se menciona como Fenares en el Fuero de Madrid de 1202, pero su nombre en árabe no era Henares ni Fenares, era Guadalajara. Se le conocía al río Henares como Guadalajara. Y ya si te digo que deriva del árabe Wadi Al-Hahara, pues ya nos suena un poco a Guadalajara, dicho de otra manera. Y se traduce como el río que pasa por Al-Hara. Y en este caso se cree que es porque pasaba junto a Al-Ariya, que está situado a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Guadalajara. Otra teoría dice que su nombre viene directamente del árabe An-Nahar, que significa río. Y aunque muchos autores dicen que no se cree en esta teoría, Sonia, porque dicen que el río Henares no era suficientemente grande como para ser conocido como el río, sino que no tenía tanta importancia. Por ello a lo mejor no significaba el río, sino que a lo mejor viene del latín, de la época romana, del latín Fenaris. Se llamaba Fenaris, del latín Fenum, que significa Eno. Y tendría este nombre de E el Eno, pues porque habría campos de Eno alrededor de este río Henares. ¡Qué bonito! Y es que las cosas que nos descubre la toponimia. Vamos rápidamente porque nos quedamos sin tiempo, pero yo creo que el río Jarama lo podemos también contar. Perfecto, pues vamos a contar el río Jarama, que nace muy cerquita de Peña Cebollera, el punto más al norte de la Comunidad de Madrid. Y se trata de, por supuesto, el río Jarama es uno de los ríos de Madrid, no con el manzanares, de los más emblemáticos. Es, recorre toda la provincia de norte a sur y desemboca en el Tajo, en Aranjuez. Y sobre su nombre, muy rápido, pues se menciona como Sarama, en el Fuero de Madrid de 1202, y la palabra Jarama se ha utilizado incluso en Burgos como arroyo. Según un especialista llamado Francisco Villar, de la Universidad de Salamanca, dice que la raíz, Sar, o incluso en otras lenguas indoeuropeas como el sánscrito o el griego, todos estos, el Sar, el Sará, quiere decir fluir, discurrir, río, arroyo, es agua en movimiento. Y esta es una de las teorías, pero la última teoría dice que el río Jarama deriva de un vocablo bereber, que significa río de la frontera. Y esto, como hemos hablado muchas veces, Sonia, tendría sentido, ya que Madrid y la zona del río Jarama fue una zona fronteriza durante la época en la que estuvo la península ibérica en confrontación entre cristianos y moros. Pues ya saben, aquí quedan las teorías, cada uno que elija la que más le guste, por sonoridad, por romanticismo, lo que quiera, y bueno, pues son las hipótesis que se esconden tras los nombres de estos ríos que hemos nombrado hoy, pero nos quedan otros pendientes, así que otro día seguiremos hablando de ríos en nuestra región con Guillermo Herrero, que es responsable del proyecto de toponimia de ADESGAM, la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama. Guillermo Herrero, que un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. La semana que viene continuamos. Sí, ya nos hemos mojado un poco los picecitos, que ahora con este frío en los ríos, ya te imaginas, ¿no? Bueno, pues también, también tocaba hacerlo hoy. Gracias y hasta pronto. Adiós. Hasta luego.